El Tiempo en Jacks es presentado por Arlington Toyota. Hola, hoy tuvimos un día fresco con mucho sol. Para esta noche la temperatura mínima desciende a los 55 grados. Recuerda abrigarte bien. Mañana miércoles nos esperan cielos parcialmente nublados, con la máxima cerca de los 78 grados. Ya para la noche tendremos la mínima en los 60 grados. Soy tu amiga Liliana Sánchez deseándote una buena noche y un feliz Halloween. ¡Gracias!